Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más Y en este vídeo os voy a enseñar una cosita Que tienen muchas ganas de mostrarlo Que es una cosa que muchas no queréis hablar de ello Son cositas como más íntimas Y yo quería resolver unas dudas Quería comentaros un poquito qué tal va, mi opinión Y todo sobre esto Así que si estáis interesadas quedaros aquí Que comenzamos Bueno chicas, pues de lo que os vengo a hablar en este vídeo Es de chicas, es para las chicas Es exclusivo para las niñas, para las mujeres Y vengo a hablar de esto que es la copita menstrual Muchas habéis seguro oído hablar de ella Y las que no habéis oído hablar de ella Os voy a explicar un poquito aquí para qué sirve Cómo funciona y mi opinión sobre ella Qué tal me funciona, cómo la he usado Todas las cositas, todas las dudas que tengáis de ella Bien, pues esto es una copa de silicona Es como una copita de silicona Muy, muy, muy suavita Es de silicona de grado médico Que no trae ningún componente que sea malo para nosotros Y es muchísimo mejor que los tampones Muchísimo mejor que la compresa Y ahora os voy a explicar un poquito por qué Es muy cómoda de usar A lo primero nos va a molestar un poquitín Pero una vez que nos acostumbramos Nos va a encantar Y no vamos a poder utilizar otra cosa que no sea esta Bien, primero os voy a enseñar en el formato que viene Hay dos modelos Viene en esta cajita Que es esta Y hay dos modelos Esta es para las personas que ya hemos dado a luz Que es para el suelo pélvico más débil Y hay otra que es para las personas que aún no ha dado a luz O que ha dado a luz pero por cesárea Hay dos modelos Esta es la talla B Y hay otra que es la A Para que lo tengas en cuenta Antes que nada deciros que esto lo podéis comprar en farmacias Y en la misma página web de Intimina Os voy a dejar por aquí abajito todos los datos donde lo podéis encontrar Para que ustedes lo sepáis Y voy a comenzar a explicaros un poquito sobre esto Bien chicas, pues yo usaba, desde siempre usaba tampones Usaba tampas Y algunas veces con compresas Pero muy muy pocas veces Porque casi siempre, para mí La ropa interior más cómoda es el tanga Y muchísimo mejor usar tampas Más cómoda para mí que usar la compresa Ya que para mí, os voy a hablar sinceramente Y aunque os doy un poquillo así de asco Pero os voy a hablar más abiertamente Para que ustedes me entiendan Cuando usamos la compresa, por ejemplo Se nota como cae el flujo Se nota como cae un poquito así Y a mí eso no me gusta Ya sé que es algo natural Pero a mí me da una sensación como de asco Como de incomodidad Y por eso que sí siempre usaba los tampas Decirlo que los tampas no son nada buenos Aunque nos pongan anuncios tan monos en la tele No es nada bueno No los recomiendan los ginecólogos Y para nada es bueno para nosotros Tener unas fibras Que va acertando Que no nos hacen ningún bien Aparte que también puede darnos muchas infecciones Hay casos muy graves por ahí Si buscáis en internet O os informan un poquito Ya sabéis que podéis encontrar muchísimas cosas Y muchos casos de infecciones por tampas También deciros que Esto es a quien le toque Que tampoco Por usar tampas No va a pasar eso Y también deciros que No voy a dejar tampoco de usar tampas Más de una ocasión voy a usar tampas Porque no me quede otro remedio O por lo que sea Pero voy a seguir usando Aunque sea más poco Más mínimamente Bien pues Esta copita Es de silicona Trae aquí como Un hueco Lo por eso bastante comodito Y aquí trae como Como si fuese Un rabito Que muchos de ustedes O deciros que Esto si os molesta Lo podéis cortar Pero yo sinceramente No lo corto Ni lo cortaría Porque muchas veces La copa está un poquitín más Para adentro O un poquitín más Para afuera Y es más fácil de sacar Con este rabito entero Que tan corto Esta copita La podemos llevar Durante 12 horas puesta Podemos dormir con ella Que no pasa nada No es nada malo Para nuestro cuerpo Solo recoge Nuestro flujo Y lo conserva Aquí y aquí dentro Es muy fácil de usar Y lo mejor también Es que nos ahorramos Un dineral En tampas Y en compresas Ya sabéis que una caja de tampas De los buenos Puede costarnos Hasta 5 o 6 euros Y con esto pues Nos lo ahorramos Todos los meses también La copita No recuerdo muy bien Exactamente el precio Lo voy a dejar Por aquí abajito Para que lo veáis No me pagan Por enseñaros esto Solo quería daros Mi opinión Del producto Para que sepáis Que no me pagan Por esto Por enseñarlo Y os voy a enseñar También Bien en la cajita Con enseñante Con esta bolsita Para que nos la podemos Llevar en nuestro bolso Y así Sacando de agua Chicas La copa Nos puede durar Incluso hasta 10 años Está realizada Con silicona De grado médico Que es una de las cosas Que me gusta Que no son Porquerías Ni cosas de por ahí Es un método Que no absorbe Nuestro flujo menstrual Es un método Que lo recoge Todo lo que nosotros Echamos Todo el flujo Menstrual Que está dentro De la copa Y no lo absorbe Es una de las cosas Que es mucho mejor Para nosotros Más cómodo Y más limpio Chicas Una de las cositas Que más me gusta De la copa Es que la podemos usar Durante 12 horas Y que la podemos usar Todo el día Toda la noche Que no pasa nada La copa recoge Desde el flujo Más ligero Que es poquito El mínimo Que tengamos Incluso hasta el máximo Sin que se nos salga Sin que tengamos La sensación De que vamos a manchar De que nos vamos a llenar Todo queda recogido En la copa Y es una de las cosas Que está muy bien Que no tenemos Que preocuparnos Por eso Durante 12 horas No podemos olvidar De nuestras reglas Y que sepáis Que se adapta A nuestro cuerpo Que no nos molesta Cuando vamos andando Es normal Que la primera vez Que la usemos O la segunda vez Nos moleste un poquito Igual que nos molestaban Los tampas Cuando lo utilizamos Cuando lo utilizamos Por primera vez Pero que sepáis Que es algo normal Que es algo Que tenemos Nuestro cuerpo Diferente Dentro de nuestro cuerpo Diferente Que no tenemos Que acostumbrar A ello Igual que el tampa La silicona Que está realizada Esta copa Es de grado Hipologénico Que es una de las cositas Que también debéis Tener en cuenta Porque muchos de ustedes Sois muy sensibles Yo por ejemplo No soy tan sensible En este aspecto Pero muchos de ustedes Sois sensibles Y eso es una de las cosas Que un punto a favor También de la copa La copa dura 10 años Como estaba diciendo antes Y no genera ningún residuo Así que es una de las cositas Que me gusta muchísimo Porque cuidamos más El medio ambiente Y no tenemos que Tener tantas porquerías Ni nada tiradas ¿Dónde podéis encontrar La copita? Pues la copita La podéis encontrar En las farmacias Si no la podéis pedir En vuestras farmacias Que os la traen Y también la podéis encontrar En la página de ella Que lo voy a dejar Por aquí abajito Para que ustedes la veáis Por lo menos esta es la mía Hay muchísimas copas Pero la que yo utilizo La que estoy dando En mi opinión Es de esta Y es de esta página web Y de esta marca Que podéis encontrar En farmacias Y que una de las cosas Por la que hay muchísimas mujeres Utilizando este método Que han cambiado De los tampones Y demás Es porque los tampones Traen un algodón Que el algodón Que traen los tampones Utilizan blanqueadores Para poner el algodón Mucho más blanco Y eso Nos transmite Sustancias tóxicas En nuestro cuerpo Aunque creáis que no Que sean muy mínimas Pero nos sigue Transmitiendo sustancias Que son tóxicas En nuestro cuerpo Y es una de las cosas Que las mujeres Por eso también Han cambiado A otro método De esto Por eso otras mujeres Han cambiado A este método Porque no libera Sustancias tóxicas En nuestro cuerpo Ni fibras Otra de las cosas Porque las mujeres Hemos cambiado A este método Es porque la copa menstrual No Con ellas no tenemos Sequedad vaginal Ya sabéis que los tampones Muchas veces Cuando nos los ponemos Sí que tenemos un poquito De sequedad Porque nos absorbe Todo el flujo Y la copa Como no nos la absorbe Pues no La copa como no nos la absorbe No tenemos esa sensación De sequedad La copa menstrual También podemos evitar El síndrome de shock tóxico Que con esto Sí deberíamos informarnos Un poquito más Que los tampones Sí puede transmitir Esta enfermedad Que es una enfermedad Bastante grave Aunque creéis que no Es muy grave Y que podemos tener A todos usando tampones Una de las cositas Que también me gusta Que no contiene látex Porque muchas de vosotras Soy alérgica al látex Otra de las cositas Que me podéis preguntar Es que si es fácil O es sencillo ponerla Las primeras veces Que nos la pongamos Va a ser un poquito Más difícil Que ya cuando Llevemos un par de veces Cuando llevemos un par de veces Utilizándola Nos va a resultar Más sencillo Colocarla Y vamos a estar Muchísimas más cómodas Que no vais a querer A cambiar a otro método Que os lo aseguro Porque la he probado Y os digo que No vais a querer Cambiar a otro método Una vez que os acostumbréis A este Porque es súper cómodo No se nota Como cae el flujo No tenemos sequedad Es muy cómoda de llevar Y siempre la tenemos encima No muchas veces Cuando estamos por ahí O dormimos fuera Y estamos pensando Se nos olvida Que traemos compresa O que traemos tampa Bien pues Con esta no tenemos problema Solo tenemos que ir al baño Quitárnosla Tirarla al váter Tirarla al váter Lo que es el flujo No la copa Y luego enjuarla en el lavabo Con un poquito de jabón De jabón neutro La lavamos Y nos la podemos volver a colocar No tenemos que estar pendientes Si nos hemos traído algo No nos lo hemos traído O se nos ha olvidado Ahora Ya que os resuelto Algunas dudas Os voy a comentar Un poquito sobre la copa Bien la copa Pues cuando la utilizamos La deberíamos Higienizar un poquito Podemos meterla En el micro Con un poquito de agua Y dejarla hervir un poco Y Ya tenemos Como higieniciada Como limpia También venden Unas pastillitas Que es para higienizarla Yo les recomiendo Que la higienicéis Cada vez que termine Vuestro ciclo O cada vez que Vais a utilizarla Después de un largo Periodo de tiempo Pero siempre Recordad Higienizarla Cada vez que terminéis Vuestro ciclo Durante Después de esos 6 o 7 días O lo que os dure A vosotros el periodo Mientras que Estamos con el periodo No hace falta Higienizarla Es muy sencillito Aquí dentro Se queda Todo el flujo Mestrual No la retiramos Hablando de De este Rabito que trae Y la vaciamos En nuestro retrete Y si os da Un poco de sensación Como de asco No hace falta Ni que miréis Solo os la quitáis Y la volcáis En el váter Deciros que Es algo natural Nuestro flujo Que no os debería dar asco Que es nuestra sangre Pero si os da asco Que lo podéis hacer Sin mirar Que es muy sencillito Y es muy fácil Y mejor para vosotros Que no me pagan Por enseñaros esto Y os lo digo Aunque lo creáis No me están pagando Pero quería daros mi opinión Una vez que no la hayamos quitado La lavamos En el lavabo Con gel de baño Con gel neutro No la lavamos Bien bastante Por aquí Con agüita Con gel de baño Chicas Para ponérnosla Es muy sencillito Yo utilizo Esta manera Que se dobla así Como forma De C Así Y no la introducimos Así para arriba Y una vez que No la introducimos Se quedaría Completamente Adentro Incluso El rabito Se queda adentro Aunque Mi mano No me cabe Pero Se queda adentro Y una vez que Queda así Se abre Dentro de Nuestro cuerpo Y recojo Todo nuestro tipo De Todo nuestro flujo Están llorando Los bebés Deciros que Aunque tengáis Mucho flujo Esto lo recoge Bastante bien Y no tenéis Riesgo De escape Muchos de ustedes Decís Bueno Si voy a un baño Público Y me los quiero Cambiar En un baño Público Bien pues Ahí tenemos Una especie De toallita Que no nos podemos Lavar Nuestra intimidad Dentro del baño No tenemos que salir Al lavabo O también Deciros Que no hace falta Lavarlo En un baño Público Porque Esto dure Incluso hasta 12 horas Puesto No tenéis que quitarnos Por ejemplo Mucha biche Y si estamos en clase Estamos en el sitio Necesitamos cambiarnos No hace falta Que os cambie con esto Porque aunque creáis Que no Aguanta muchísimo Y no podemos llevar Puesto incluso hasta 12 horas Cambiarlos dos veces al día Una vez que lo hemos retirado Como he dicho antes Tiramos nuestro flujo Al váter O al inodoro Como lo queráis llamar Y lavamos bien Con esto Con jabón neutro Lavamos bastante bien Lo jugamos Y nos lo volvemos A poner A colocar Una vez que hayamos Terminado el periodo Como os he dicho antes Pues lo higienizamos Y lo guardamos En nuestra bolsita Hasta el próximo mes Que lo podemos utilizar Como he dicho No genera No genera residuos Es muy cómodo De usar Muy fácil Y cuando ya lo hayamos Probado dos o tres veces Dos o tres veces Puesto Dos o tres días Que lo vamos a notar Muchísimo más cómodo Hasta que nos acostumbramos Y cuando os acostumbréis Deciros que no vais a querer otra cosa Que no sea esto Y ya pues voy con mis recomendaciones De este vídeo Quiero recomendaros productos Que sigo utilizando O que estoy utilizando Como ya sabéis Casi siempre En los finales de los vídeos Recomiendo los productos Y uno de los que estoy Súper encantada Que ya lo he recomendado Otras veces Pero os lo vuelvo A recomendar Es este gel Que es un gel Limpiador para rostros ¡Ay, reina! Están haciendo ruido Con los bebés Es un gel Para limpiar nuestros rostros Yo lo utilizo Con una esponjita Es como un formato Como crema Como una pastilla O gigante Con la esponjita Húmeda Y limpia Lo cojo productos Y me enjabona la cara En forma de circulito Deciros que No me ha salido Ningún granito Ni uno solo Desde que estoy Utilizando Este desmaquillador Ya que deja la piel Súper limpia Deja la piel Súper limpia Y muy bonita No deja la piel Nada reseca Como tirante Como otros limpiadores De estos Que se limpian con agua Que yo he probado Y me está gustando muchísimo Y os lo recomiendo Es de Clinique Y lo podéis encontrar En un montón de sitios En la web de Clinique Lo podéis encontrar En Primor En perfumerías Y un montón de sitios Os lo recomiendo Sobre todo Para que tengáis La piel mixta o grasa Porque Otra de las cosas Que os quiero recomendar Es este maquillaje Que os dije Que ya lo iba a probar Que cuando lo probase Os lo iba a decir Que tal me funciona Me está funcionando muy bien Me está gustando muchísimo Me aguanta bastante bien Los brillos Los utilizo para ir A trabajar muchas veces Y salgo Y nada más que tenga A lo mejor un poquito de brillo Por aquí Por la parte De la zona de arriba Y listo No tengo más brillo Me gusta muchísimo Cubre bastante bien No nos parece la piel No No parece la piel acartonada Como muchos otros Que cubren bien Y me está gustando muchísimo Este es un tono Un poquitín oscuro Lo rebujo con uno Un poquitín más claro Que tengo Es el 15 El tono golden Por si lo vais a pedir Que sepáis Que el 15 Es un poquitín oscuro Aunque me veáis Aquí más blanca En la cámara Es porque tengo Los focos aquí Que se me ha olvidado Hacer un poco Uy, uy, uy Otra vez Mis recomendaciones Es esto Que es la Es como una base Para los poros Para difuminar los poros Para que no se nos noten Los poros Y que nos aguante Mejor el maquillaje Esta la consigue La revista Glamour Me salió 3€ La revista Y los regalaban Os avisé por Instagram Que voy a dar por aquí Es mi Instagram Por si queréis verlo Y cuando encuentro mucho Yo de esto Siempre lo suelo avisar Por Instagram Me costó 3€ La revista Que los regalaba Y me he cogido revista Es de Benefit Y funciona De maravilla Me encanta Es la mejor prebase Que yo he utilizado Cobre bastante bien Los poros Y me encanta Y otra de las cosas Que me gusta muchísimo Que lo llevo en el bolso Yo llevo el mío En el bolso Que es el de Daisy Que estaba aquí Es este kit De jamones Para nuestras manos Son geles Limpiadores de manos Sin necesidad de agua Es de Mercy Handy Y este tuchito Lo podemos encontrar En Sephora Este exactamente Es de edición limitada De Disney Es una de las cositas Que más me gustó Que es de Disney Y para tenerlo en nuestros bolsos Me encanta Lo veo súper bonito Súper cookie Y me gusta muchísimo Lo pueden encontrar En Sephora Y la web de Mercy Handy Como os digo Estos son geles Limpiadores de manos Que no necesitamos agua Y no huele a alcohol Porque estos geles De otras marcas Muchas veces Huele con alcohol Mucho Bien, pues Esto no huele al alcohol Uno es de vainilla Otro es como de piruleta Otro es como de perfume Y huele todo Estupendamente Y me encantó Esto de Disney Me gustó muchísimo Y creo que es ideal Para un regalo Por eso no señala Porque para regalar Para esta fiesta Creo que puede gustar Muchísimo Para hacerlo en el bolso Y otra de las cosas Que os quería recomendar Que estoy utilizando A diario Este pint A diario De MAC Es el tono Drift Dwarf Drift No sé Muy difícil Decirlo Lo voy a poner por aquí Abajito Para que lo veáis Este es un tono Como marroncito Tirando a lila Un tono muy natural Me gusta muchísimo El formato De Esto es como si fuese De metal Me gusta muchísimo Y el color Es como tirando A marrón O lila Que difícil Me lo puse Aquí Tirando como marrón A lila No sé si se puede ver Desde ahí Es muy bonito Es un color muy mono Y muy natural Para usarlo A diario Es mate Y no reseca Nada los labios Las puestas Son todas las cositas Que os tenía que enseñar Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Si queréis más vídeos De estas cositas De estas novedades Y estas cositas Que podéis encontrar Dejármelo en los comentarios Compartidme el vídeo Que cuando lleguemos A 50.000 suscriptores Vamos a tener Un sorteo Súper especial Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chau!